lo que hemos visto esta mañana tiene que ver con CIDR classless in the domain routing, encaminamiento entre dominios sin clase entonces aquí tenemos que agrupar una serie de redes clase C es decir, redes de 256 direcciones para poder conformar un cúmulo que puedan satisfacer a distintos requerimientos en este ejercicio estamos trabajando con redes clase B que se van a repartir en grupos menores a 65.535 es decir, 32.000 para abajo porque si fuese un 65.000 y acercan a clase B no vale la pena entonces 32.000, 16.000, 8.000, 4.000, 2.048 es lo más común repartir de esta forma las direcciones sabemos bien que si es don 256 es una clase C entonces estamos hablando de un grupo este grupo de direcciones para poder repartir vamos a hacer un ejercicio donde suponemos que de la 167 a la 157.60 es decir, de la 00 a la 255 está ocupado estaría libre de la 60 a la 240.255 lo que implica también que de la 241 a la 255.255 también está ocupado ya se ha repartido ese es el esquema un poco más complicado de esta pregunta entonces tenemos que repartir a la UMSA UMSA necesita 20 ¿cuánto le vamos a dar? aquí tenemos la cantidad de hosts que se pueden repartir ¿cuánto le vamos a dar? ¿podríamos darle 32.000? ¿qué opinan? ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? sí, debería ser 16.000 porque al 32 de 20.000 sería como aproximadamente 12.000 de diferencia en mi opinión ya, pero si le damos 16.000 estaría perdiendo pues la pregunta es ¿podemos darle 32.000? podemos darle pero no sería conveniente no podemos darle es la respuesta ¿y por qué no podemos darle? ¿o los demás no les llegaría? no no es esa la razón ¿por qué no podemos darle? ¿se solaparía las direcciones? no no es que se solapen no tenemos ya direcciones por ejemplo de la 167 de la 167 157 00 a la 5 255 está ya asignado por eso tenemos libre de la 6.0 y también está asignado de la 167 157 241 0 a la 167 157 255 255 también está esto ya está asignado los dos rangos están asignados ¿por qué no podemos darle 32? porque sería de 128 a 128 ¿qué significa? 167 157 0 0 a la otra red sería 167 158 128 0 ¿dónde estamos? ¿verdad? esta está dentro de este rango esta está dentro de este rango es decir la parte final la parte inicial de esta está ocupada la parte final de esta está ocupada ninguna de las dos podríamos asignarle no importa que necesite 30.000 no importa si aquí le damos 31.999 no importa no podemos darle no es que no debemos no podemos ¿está claro? ¿está claro? ¿me escuchan? sí ok por favor respondan porque pienso que se ha cortado entonces no se puede dar no es que no se deba dar no se puede no tenemos las direcciones para darle entonces tenemos que darle una inferior esto 16.000 y para hacer eso vamos a hacer el cálculo 32 bits menos estos 14 que estamos asignando ¿cuánto es? ¿cuánto es eso? 18 18 estos son los bits de la máscara o el prefijo si quieren vamos a calcular esto también nos dice que son de 64 en 64 las redes que vamos a ir manejando entonces la primera es esta la segunda sería .64.0 la siguiente sería 157.128.0 y la última sería 167.157.2 entre 2.0 ¿cuál de estas cuatro le asignamos a la UMSA? ¿qué es la primera parte ¿por qué? es que del 0 al 5 es la primera parte exactamente esta tiene la primera parte ocupada y esta tiene la última parte ocupada tenemos dos posibilidades solo estas dos ¿cuál le vamos a dar? cualquiera entonces podemos asignarle esta dirección por lo tanto vamos a tener un prefijo de 18 y las IPs disponibles van a ser de las 167 157 64.1 167 157 ¿qué número? 127 ¿127 punto? 254 en última dirección y su broadcast va a ser 167 punto 157 punto 127 punto 255 el broadcast estas son las IPs disponibles y esta sería la red vamos a marcarla de esa forma ¿está bien? acabamos de asignar eso aquí la Gabriel Zené Moreno ¿cuánto le damos a la Gabriel Zené Moreno? necesita 18.000 ¿qué nos falta hacer aquí? la prueba de la máscara si estas direcciones las 64 y las 127 corresponden a los bits que estamos emascarando ¿a qué es igual a 64? ¿a qué es igual a 127? los dos primeros bits si se fijan como es un barra 18 los dos primeros bits son iguales está bien la Gabriel Zené Moreno ¿cuánto le damos? ya sabemos que no podemos dar 32 ¿le damos 16 o le damos 8? ¿cuánto le damos? 8.000 o 16.000 16.000 ok ¿de cuánto en cuánto tenemos que trabajar? igual de 64 a 64 entonces las direcciones son prácticamente las mismas esta no tiene un tipo de asignación ¿cuánto le damos a Gabriel Zené Moreno? 128 ¿cómo? el 128 la 128 ok esto sería lo mismo el anterior un barra 18 ¿por qué? el cálculo es exactamente el mismo aquí las IP serían de las 167 157 ¿qué número? 128 ¿cuánto no? 128 205 a 254 157 254 no otro número ah perdón 192 91 el anterior su vodka sería 167 157 191 punto 265 54 era en de de las más ahí en el último ¿no? hacemos la prueba de máscaras aquí tenemos la 128 ¿no? y la otra sería la 191 128 es igual a 1 la 191 es igual a 1 0 1 con 18 tenemos dos bits de máscara los dos primeros son iguales está bien repartimos ¿cuántos para la UNS? la UNS necesita 15.000 ¿cuánto le damos? 16.000 u 8.000 ¿cuánto le damos? podemos darle 16.000 ¿tenemos 16.000 direcciones disponibles? no no porque esta primera su primera parte está ocupada esta última su última parte está ocupada esta le hemos dado a la Gabriel de Moreno y esta le hemos dado a la UNSA así que no nos queda 16.000 direcciones disponibles ¿qué tenemos que hacer entonces? darle 8.000 entonces tenemos 13 bits nuestro cálculo 32 menos 13 ¿cuánto es? la máscara va a ser 19 ¿de cuánto en cuánto van las redes? 32 32 entonces nuestras primeras redes las 167 157 0-0 la siguiente será punto 32 la siguiente será punto 64 punto 96 punto 128 160 192 falta una punto 224 24 tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 está bien ¿cuál de estas le podemos dar? ¿cuál está ocupadas? esta 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 hasta aquí estarían ocupadas porque ya le hemos dado esas a Gabriel Sene Moreno y a la UNSA entonces esas están bloqueadas no nos sirve ¿cuál le podemos dar? la de 32 y la de 192 ok tampoco la de 224 porque la última parte está ocupada la de 0 no se puede porque la primera parte se ocupada entonces esto va a ser para la UNSA para la UNS perdón sería de la 167 punto 157 punto ¿cuál la dirección sería? vamos a poner la dirección ¿cuál la dirección sería? su dirección ¿cuál 32 punto 1 hasta número 63 254 su su podcast 63 255 ok la dirección que le hemos dado a ambos vamos a pintar distintos colores para que luego hagamos el mapa nos falta el auto el auto necesita 8000 ¿cuál le vamos a dar? le podemos dar 8000 fíjense si tenemos eso tenemos 8000 ¿nos quedó 8000? ¿qué opinan? tenemos 8000 ¿qué opinan? ¿tenemos 8000 todavía o no tenemos? si tenemos ¿cuál sería la dirección? de la 192 exactamente la 192 se puede repartir volvamos a hacer esto vamos a pintar esto de rojo esta ya está entregada ¿no? entonces la 192 se puede dar con el auto sus direcciones esta va a ser la 167 punto 157 punto 192 punto cero barra 19 a partir de la 167 a la 157 ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? 142 punto 1 a 167 punto 157 punto 157 223 punto 254 el podcast va a ser 167 punto 157 punto 223 punto 255 ¿sí? lo pintamos con otro color no sé creo que vamos a buscar colores para que se note no no me importa vamos a ponerlo en blanco para que se note y vamos a hacer la prueba aquí sería 192 y esta la 100 la 223 aquí es igual a 192 no 1 y los demás 0 aquí es igual a 223 no 1 0 ¿está bien? está bien como tenemos la 19 los tres primeros bits son iguales está bien nos queda la San Francisco Javier 3500 ¿cuánto le vamos a dar a San Francisco Javier? no vamos a darle 8000 en todo caso ya no nos queda podríamos darle 4000 4000 o 2000 4000 parece un número coherente 3500 está creando son 12 bits entonces tenemos con esto Javier sería 32 menos 12 ¿cuánto nos da esto? 20 está bien está bien entonces 20 15 máscara ¿de cuánto en cuánto tiene que ir esto? de 16 en 16 entonces podemos tomar la primera red 167 157 00 siguiente 167 157 16 0 la siguiente va a ser la 167 156 32 0 esa ya la tenemos asignada vamos a ponerle puntos suspensivos aquí y luego tenemos por debajo la 167 157 224 0 167 157 224 más 16 ¿cuánto es? y sería la última entonces todo esto está ocupado ¿no? está bien ya hemos asignado ¿cuál le damos a San Francisco Javier? 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 podría ser esta o podría ser esta cualquiera de las dos las dos están disponibles entonces vamos a suponer que asignamos esa sería barro 20 167, 157 16, 1 167, 157 ¿qué número? el podcast 167, 157 81.2, 55 esta la pintamos en otro color para distinguirla ¿dónde creo que hemos pintado? entonces tenemos estas asignaciones empecemos a dibujar un poco lo que hemos hecho aquí vamos a tener nuestras direcciones para repartir vamos a enmarcarlas tenemos más o menos por ahí va la mitad esto es la cero esto es la 128 y termina en la 255 esa es la idea ¿bien? ¿hemos repartido 128 direcciones? no entonces hemos tomado en cuenta más o menos la mitad primero porque por ahí va aquí otra mitad no está fácil ¿hemos listo eso? a la 1 le hemos dado un punto 64 esto es el 64 esto es un a la 1 a la 1 le hemos dado la 128 a la 1 le hemos dado la 32 entonces eso quiere decir que esto hemos partido en 2 y esto lo hemos dado a la 1 color celeste no sé si es este sí vamos a pintarlo hasta con el color para identificarlo ¿está bien? luego a la 1 le hemos dado de la 192 a la 223 ¿qué significa? esta es la 192 hemos dividido esto en otros dos pedazos no está follando aquí esto para que sean simétricos no está mejor entonces la auto tiene de la 192 a la 223 entonces esto va a ser la 24 pintado con morado y le hemos dado a la Zamasico Javier de la 16 a la 31 entonces aquí sí que hemos partido también esto en 2 esta era la 16 entonces fíjense lo que nos queda libre y lo que ya está asignado podríamos dar cuántas direcciones de lo que nos queda libre todavía tendríamos 4.000 por aquí arriba ¿qué opinan? vamos a ponerlo de esta manera como que estas dos últimas partes están asignadas no se pueden usar entonces no tenemos 4.000 aquí arriba pero sí podríamos tener 2.000 porque la primera empezaría la segunda empezaría en 8 y nuestras direcciones están ocupadas hasta las 6 entonces podríamos tener 2.000 2.000 direcciones aquí arriba lo mismo aquí de la 2.24 más 8 ¿cuánto es? la 2.32 pero la 2.32 a la 2.55 perdón 2.32 más 8 2.40 pero la 2.40 ¿dónde está? ya está ocupada no, hasta la 2.40 la 2.41 para arriba no está ocupada entonces tenemos 2.000 arriba 2.000 abajo la repartibilidad 2.000 ¿sí? y aquí tenemos ¿cuánto? 2.24 más 16 nos da 2.40 tenemos 4.000 aquí abajo y 2.000 aquí arriba para seguir repartiendo ¿está claro? ¿está claro? las pruebas son importantes aquí abajo ya no hemos hecho la prueba esto es 16 y esto es 31 ¿a qué es igual 16? 128 64 32 16 1.24 es 4 31 que es igual 128 64 32 entonces 31 esto es un barra 20 los cuatro primeros tienen que ser iguales está bien entonces está comprobado que es una asignación adecuada han perdido han perdido direcciones sí pero no había otra hemos dado lo máximo que podríamos dar dudas preguntas tenemos que ordenar digamos en el anterior no le ordenamos no, no, no esto es en cualquier orden ha sido bueno, ahora he puesto números que aparentemente se han ordenado pero no eran esas se va asignando donde hay espacio esa es la idea por eso es que vamos arriba hacia abajo no importa podríamos haber empezado con la Rosa Francisco Javier ¿no? es un poco de lógica para seguir pero esto es útil es bastante útil para poder resolver el problema ¿está claro? ok